En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby No yo tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pH y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto, le compré unos panty Tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y facturo Panticito mosquino y está lo oscuro Ella prende el paleto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, mamazota, que no el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, mamazota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín, los bebés me venen Dicen que chiva Karolí Karolí Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo teño los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que en la vista le dé Media violenta, quiere que la cateche En un PH con esta HP Qué rico le huele los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico huele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en la PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACHE La dejé mojarita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Cuando me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Listo de cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo baby, tienes el don Puta pedo y permiso, mejor pido perdón Me tiene viciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume bomb Y un perfume bomb Y un perfume bomb Yo tengo el papel encerrado en el pecho en el colar Yeah Crisín, Carol G, To' To'y al frío Nathani Shander She's a baby man Nicky, 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 I'm you Nathani Shander, lo bro This is the remakes Alex, the big pieces Remix Line to time Puerto Rico y Colombia Tu te filnes Actual que tu eres Es que tu te filnes C'est que tu te filnes Je te jure Que tu te filnes T'es la fila J'ai poursuivre J'america Y j'ai un perfume J'ai un perfume Gracias por ver el video.